¿Qué tal mi gente? Bueno, el otro día, como sabéis, O'Han y Noah, expareja de J-Lo, estalló en redes sociales, expuso la lista, dijo que le preguntaran a ella de algún modo indirectamente, estaba echándole mierda y acusándola de que ella era la que sabía lo del aceite de bebé, que bueno, que le echaban ahí, también estuvo, bueno, narcótico para adormecer el cuerpo de las personas, es decir, le echó toda la mierda a ella y ahora se ha querido como justificar, pero a la vez que se ha querido justificar diciendo que él no le ha acusado de nada, simplemente que ha dicho, es que la gente me para por la calle y me pregunta, que le pregunten a ella, sí, pero ha vuelto a hablar del tema y encima dice que ella sí estuvo en la fiesta y que hay vídeos íntimos de ella y de Didi Combs, que presumiblemente por eso Ben Affleck quiso aceptar el divorcio con J-Lo precisamente cuando vio, según la FBI y la policía le enseñaron estos vídeos por ser el esposo, por tema de la investigación y fue cuando le repugnó tanto que en teoría acepta el divorcio, dicho esto, vamos a ver un poco la última hora desde Despierta América y es que según titulan es de J-Lo, aclara lo del engaño y la fiesta de Didi Combs, vamos a ver cuál es esta última hora, la verdad que bastante enfadado, incluso mucha tensión con los periodistas, con los presentadores del programa de Despierta América como diciéndole, no, no, yo no le he acusado de nada, sí lo has acusado, sí la has acusado. Que día todo lo que ha pasado, que yo le preguntaría qué fue lo que yo te hice a ti personalmente, que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí. Bueno, ese era un avance, parece ser que J-Lo en su momento lo denunció, lo llevó a la corte y tal, y es como que, claro, está con la espinita clava de que tú a mí me jodiste en la vida y ahora que la cosa se te ha puesto a ti en contra, ahora aprovecho yo. Porque entiendo, porque es que había alguna tertulia que hemos estado viendo los últimos días, como que poco más que, no, es que sigue enamorado de ella, no, es que sigue enamorado, pero es que si tú me haces daño a mí, evidentemente yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Si algún día te la puedo devolver, te la voy a devolver. Yo creo que esto lo hacemos todos. Hemos estado hablando, todos han estado hablando de este tema que está muy caliente, un tema que pica y se extiende. Se trata de estos involucrados asistentes a las fiestas de PDD y ahora hay nuevos señalamientos, han surgido cosas nuevas. Y para eso, pues, estás tú, me haces, para contarnos más acerca del tema y además con un invitado muy especial. Así es, y bueno, este señalamiento quiero que sepan que no viene de un juez, sino de un ex esposo de Doha Ninoa, que publicó en sus redes sociales que él no ha estado en ninguna de las fiestas que sea de Sean Diddy Comps o Pop Daddy, pero mencionó que su ex esposa Jennifer López sí. Y bueno, nosotros queríamos aclarar... A ver, es que esto sobraba. Es decir, es que ahora va a decir, no es que la gente me pregunta por la calle y es como para que le pregunten a ella. No, no, no. Vamos a ver, si tú quieres aclarar que tú no has estado, aclara que tú no has estado. Pones la lista, pero si tú pones una flechita con Jennifer López y dices que ella sabe lo del aceite, que tal que cual, sí le estás echando mierda, sí le estás acusando, no mientas. A ver, que yo aquí no estoy formando parte ni con Jennifer López, ni con Diddy, ni con nadie. Yo aquí lo único que estoy diciendo es que tal O'Hani Ninoa tampoco lo ha hecho bien. Por eso que hemos invitado a O'Hani Ninoa, que se encuentra hoy con nosotros. O'Hani, bienvenido a Despierta América. ¿Cómo estás? Hola chicos, gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Acusas a Jennifer López de haber participado en la fiesta donde supuestamente se llevaban a cabo abusos de tráfico? ¿Cuál es la intención principal de esta publicación? Yo no acuso a nadie. Yo no estuve acusando a nadie. ¿Veis? No, yo no acuso a nadie. Sí, hombre, bueno, de hecho lo pone en el titular del fondo porque la gente tonta no es, ¿no? La es de J-Lo, la acusa. No estoy acusando a nadie, primeramente no estoy acusando a nadie, vamos a aclarar el aire, ¿no? Y lo que puse en el post, yo me refería a que muchas personas en la calle me paran, me preguntan si yo asistí a la fiesta, si yo estuve en la fiesta, si sabía algo, entonces me cansé, ¿no? Porque uno se cansa, uno se cansa de todas estas cosas y uno se cansa de que te estén constantemente preguntando. Y puse ese post dirigiendo diciendo que por favor paren de preguntarme, que yo no asistía en ninguna fiesta, yo no fui a ninguna fiesta. Que ella, sí fue a esas fiestas, que le pregunten a ella cuando la tengan presente, que le pregunten a ella, no a mí. Entonces quiero aclarar eso, que yo no estoy acusando a nadie. Claro, pero sí te consta que ella estuvo en esas fiestas. Bueno, la lista está ahí, ustedes están viendo la lista, la lista está dando vueltas en el internet por meses, hay personas hablando y comentando, o sea... Sí, pero esa lista, esa lista la ha sacado él, yo no la había visto antes. O sea, que yo no digo que no estuviera ahí por meses, como él bien dice, pero que esa lista también la ha sacado él. Cosas, evidencias, ahora están saliendo todas estas evidencias, personas comentando, personas hablando en podcast, en diferentes podcast, bueno, en internet, hablando y comentando. Entonces yo, personalmente, es lo que yo quise decir y lo que yo siempre digo, yo puse ese post con directa a que yo no estuve, que no me pregunten, que no me paren en la calle. Y también refiriéndome a, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2009, yo empecé a trabajar en un documental que iba a usar unas imágenes mías, personales, que no tenían nada que ver con... Ellos me acusaron, ellos me demandaron, porque supuestamente los videos eran... Cuando ellos van a la corte y no tienen nada que ver, el juez desmintió esa demanda. ¿Quiénes son ellos? Ellos pierden esa demanda. Los jueces, los abogados de ella, ella con su equipo. Entonces cuando ella pierde esa demanda, van tres días de regreso a la corte con una emergencia diciendo que los videos eran... Entonces me tomó cinco años defendiéndome, aclarando que los videos que yo tenía, que ella sabe muy claramente que no... Que yo entiendo el enfado de Johanny Noah. Quiero dejar claro que durante cinco años sufrí que alguien tan famosa como Jennifer López te demande y tú quedes mal. Y esto te afecta a tu trabajo, a tus proyectos. Cuando él, según él, es mentira, pues hombre, yo entiendo que él esté enfadado con ella. Lo entiendo. No eran videos de... Cuando fuimos a Cuba, del matrimonio, etc. Entonces ahora, con todas estas... Me tomó cinco años fajándome en la corte cinco diferentes jueces, aclarando mi inocencia. Ellos crearon cosas falsas, ellos mintieron, ellos prácticamente me hicieron la vida un yogur, como se dice, y yo defendiéndome por cinco años hasta que al fin yo gané esa demanda. Hasta ahora que estás hablando, de alguna manera. Ahora con todas estas alegaciones salen de que sí existen videos... No conmigo, pero con diferentes personas. No existen videos conmigo, pero sí con diferentes personas. Ahora lo va a decir. Eso es parte del post que puse. Claro, pero Ojani, quiero aclarar algo, porque en una entrevista anteriormente tú habías dicho que Jennifer López te había sido infiel con Pabzari, que esa había sido la razón de tu separación y divorcio de Jennifer López. Pero echándonos atrás y mirando... O sea, que Ojani Noa se dio cuenta de que Jennifer López le estaba siendo infiel con Diddy Combs. O sea, fijaron, ¿no? Los famosos también son personas y también cometen errores. Para que veáis que Jennifer López a lo mejor nos podíamos pensar. No, pues yo no me imaginaba que ella fuera infiel. Pues bueno, parece ser que también. El divorcio de ustedes fue en enero del 1999 y supuestamente Jennifer López conoció a Pabzari... Fue en abril. El divorcio fue en abril del 99. ¿No fue en enero del 98? Ah, perfecto. No, abril del 99. Nosotros nos casamos en febrero del 98. Ok, y entonces ya se conocía perfectamente bien... O sea, que igual que... La verdad, que es que le duran muy poco los matrimonios a J-Lo. Ya no conocíamos, ya éramos novios. Y parte de ese divorcio, como tú dices, Astrid, parte de ese divorcio fue por parte de Poffi, cuando ya nosotros estábamos casados, que ella empezó a hacer... Bueno, cuando sale Selena, cuando sale Selena, que ella la carrera le lanzó, que subió, que reventó, ella me dice a mi papi, yo quiero empezar a cantar. Yo le dije, mami, vamos con todo, vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a reunirnos con diferentes disqueras y vamos a hablar con diferentes disqueras. Y ahí empieza la relación. Y ahí empieza la relación. Y ahí empieza la relación. Entonces, cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Poffi incluido en ese contrato porque Poffi iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco, y ahí fue donde empezaron la relación de... O sea, que Ohani Noa confía en ella porque quiere cantar y dedicarse también a la canción, se pone en contacto con Didi y aprovecha para acostarse con él, ¿no? Los engaños, ahí donde empezaron las mentiras, ahí donde empezaron la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante, el Congaroon, y en muchas ocasiones ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum, y entonces yo en fines de semana que terminaba de trabajar me iba o a Miami o me iba a Nueva York para estar con ella. Entonces ahí, en esa distancia, en esa separación, puedo negociar unos engaños y la... Y bueno, sí, lo confirmado, confirmado que fue quizá por eso la separación. Y al final, si tuvieses enfrente a Jay, ¿qué le dirías? Que nada, que diga la verdad, o sea, que diga todo lo que ha pasado, que yo le preguntaría qué fue lo que yo te hice a ti personalmente, que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí, y has llamado a diferentes compañías de trabajo para que me voten, y has llamado a diferentes compañías de network, de televisión, para que no me den trabajo, ¿por qué? ¿Por qué si yo a ti no te he hecho nada? O sea, que ha intercedido para que él no encuentre trabajo, lo estaba diciendo, que no es que él esté enamorado de ella, es que le ha afectado, o sea, ustedes imaginaros que tenía una persona muy poderosa, dice, tío, no te vamos a contratar. Es que nos ha llamado Jennifer López y algunos contactos, tío, y lo siento mucho. Ustedes imaginaros que os pasa eso, ¿eh? Ok, gracias. Increíble. Gracias, gracias, Ohani Noah por esta entrevista. Bueno, increíble, mi gente, estaré al tanto de cualquier última hora, pero es flipante. Jennifer López habría sido infiel a Ohani Noah con Diddy Combs, no sabemos si para conseguir su propósito, hacerse aún más famosa, no solo como actriz, sino como cantante. Pero bueno, la verdad que las cosas que se están diciendo sobre J-Loow tampoco la dejan en muy buen lugar y no sé si esto le puede afectar en el futuro, entiendo que sí, de algún modo, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.